Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que enamoró Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo, siempre Como la lluvia, que moda tu pelo Siempre seré, pero que siempre, siempre, seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo, yo me despero Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre, que no te olvida Siempre Siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Yo soy el viento Siempre Yo soy el viento Y yo soy el viento Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me he friado de vinos Ahora me he friado de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado Pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido Que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Inmantarme Como la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco Bien Por hoy En su multa He chocado Pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente Me añora No me detuve en el pared No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado Pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Que vuelvo a la vida Pues mi gente No me detuve en el pared No me detuve en el pared Nunca Y por poco Viene un burro Y me he sepulta He chocado Pero nunca como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces, he sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida tantas veces, yo me preguntaba pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado con la vida tantas veces, a mí la que le doy gracias a Dios Lo que pasó, pasó, uno nunca sabe He chocado con la vida tantas veces, pero yo tengo para que vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado con la vida tantas veces, pero ahora puedo Como nunca, por poco viene un muro y me sepulta He chocado con la vida tantas veces, mi familia se preguntaba Bendito, ¿quién tuvo la culpa? Mira para allá, mira para allá, otra vez He chocado con la vida tantas veces, mi familia se preguntaba Que yo venga a Tirolúa, que yo venga a los paramédicos Se mueren, se mueren, se mueren Se mueren, se mueren muchachos Estamos tan lejos y pasan los días sin verte oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Vivirte en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Me pierdo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti En mi alma y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con Mi fantasía Y alegría A ti volveré Y quiero volver A ti volveré A ti volveré El gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte No me abandones Quiero amarte Ábreme tu corazón Quiero amarte Yo quiero tenerte cerca Quiero amarte Pa' que me des tu perdón Quiero amarte Te necesito A ti Volveré Paz Llega MuDI Llega No me abandones Señora de madrugada, qué buen empleo, cobró por usar mi almohada y fue a un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa, mordí muy bien su carnada y qué bien trabajar Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada, no fui oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio, en vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente, no importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita, y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido, si se ha cambiado de nada, se reúne su marido Señora de madrugada, no se preocupe, no fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, fiel a la cita, no importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita, y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, fiel a la cita, y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, fiel a la gente, no importa si se enamora, si se enamora por ahí de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la gente, ay, que con su traje apretado, mírala, mírala, como camina de frente Y sigue siendo señora, fiel a la gente, ella nunca está pendiente, no le hace caso No le hace caso a lo que diga la gente, sigue siendo señora, fiel a la gente Porque ella tiene que trabajar y tiene que luchar así, para poder mantenerse Y sigue siendo señora, fiel a la gente, de noche, de día, de madrugada Con su carita pintada, y sigue siendo señora, fiel a la gente, que gran estafa Por ti, muy bien su carnada, que bien trabaja ¡Rico! ¡Rico! Señora de madrugada Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin tu ayuno alguno Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Señora de madrugada Coge pa' tu casa Si hay algo que no sé evitar Estando solo Es tu manera de insinuar Me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frigo aquí Del que soporto Si hay algo que me hace temblar Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Si encuentro algún amor casual Y débil me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y débil me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Ahora sí Juntos Pero para siempre Como ahora Siempre Quiero tenerte Te siento cerca Te siento cerca de respirar Porque tu aliento para mí es vital Como ahora Siempre Quiero tenerte No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Como ahora Siempre Quiero tenerte Si hay algo Si hay algo Importante en mí Será El que yo pueda tenerte Si hay algo Que me hace temblar Eres tu manera Y tu forma De besar Siempre Quiero tenerte Si encuentro algún amor casual Es porque débil Me dejo arrastrar Siempre Quiero tenerte Lo har team Quiero tenerte Quiero tenerte ¡Aojalá! Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero tenerte Lle�� Sin forma Que le ayo Es porque No ab Gerade Ber en el frio Quiero Mat 1996 Mariposa Lle & B разр Sensen Yo quiero ser tuyo, tu quieres ser mía Mas lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Y no amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Ay, 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 ay Amarme Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Piénsate que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Yo te prometo por siempre cuidarte Yo te prometo por siempre cuidarte Yo te prometo por siempre cuidarte Yo quiero ser tuyo, tu quieres ser mía Mas lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Yo quiero ser tuyo, tu quieres ser mía Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Yo te prometo por siempre cuidarte Amarnos, 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 amarnos así Para toda la vida El camino Quieres ser tuyo, quieres ser mía Tú me prometes, yo te prometo Tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte Y eres ser mía Acuérdate siempre mi amor Que somos los dos Igual de importante Yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo, mi amor Mi amor, yo te daré Yo quiero ser tuyo, solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo, porque tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo quiero ser tuyo, solo para ti, solo para ti, solo para ti Yo quiero ser tuyo, todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor yo te regalé Yo te lo juro, mi niña Yo te lo juro, mujer Yo quiero ser tuyo, como para olvidarme Yo quiero ser tuyo, como para olvidarme Yo quiero ser tuyo, y tú quieres ser mía Música ¡Gracias! Cómo pasa el tiempo, cómo hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer Cómo es la vida después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví Cómo pasa el tiempo Cómo es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Hoy dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es que no puedes arrancarme de tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Al igual que yo que no he podido engañar a mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Es porque yo no he podido engañar a mis sentimientos Al igual que yo no he podido engañar a mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Eso yo lo sé mi vida Dime si eres feliz Ay dime Ay como hemos cambiado Dime si eres feliz Ay dime Es que no somos ni la sombra Dime si eres feliz Ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz Ay dime Así es la vida Dime si eres feliz Ay dime Como pasa el tiempo Dime si eres feliz Ay dime Como hemos cambiado Como es la vida Dime Como es la vida Dime si eres feliz Ay dime 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 si eres feliz 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 Que nos llegamos a dejar estas semanas repletas de locura y descenso Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Ella se hizo al deseo Si esto no es amor, en una noche de infierno Si esto no es amor, pero que es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor, nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, pero que es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor, como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo Cuidado Si esto no es amor, pero que es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos, para quemarnos enteros Si esto no es amor, pero que es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor 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 Ella me llena de amor